Desde el miércoles por la mañana, se registra una fuga de aguas negras en la esquina de las calles Acuña y Ramón Corona, donde emana una gran contaminación. Las calles de Ramón Corona y Jicotencal se encuentran encharcadas por la gran cantidad de aguas negras que brotan de una alcantarilla tapada. Los vecinos han tenido que soportar por más de 24 horas los fétidos olores que producen las aguas negras en toda esa zona del centro histórico. La contaminación llegó a instituciones educativas, como el Jardín de Niños Venustiano Carranza, donde una gran cantidad de niños y niñas asisten a clases. La molestia de quienes viven, trabajan o estudian por esa zona es que los carros salpican el agua a las personas y propiedades de las calles Corona y Jicotencal, exponiéndolos a los virus y bacterias con que está contaminada el agua. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.